¡Eh! 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 Recibe la exaltación bendito Yahweh Sebaoth En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach Todo agababa, todo agababa Porque eres bueno y tu gran compasión es eterna ¡Qué bueno que te gozas, Israel! Todo agababa, Padre, todo agababa Por tanta bendición ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadó! ¡Bendito es el Abacadó! Disculpen, amados, a veces hay problemas técnicos Que no dependen de uno, se nos salen de las manos Es problema técnico de la luz, esto y demás ¡Bendito es Yahshua HaMashiach! Vamos a cantar todos el Ismael Israel Como se les ha enseñado, al menos por parte mía Vamos a cantar todos el Ismael Israel Amén Ismael Israel Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Echad Escucha a Israel Adonai Yahweh, Yahshua HaMashiach Uno es Uno es Uno es Uno es ¡Aleluya! ¡Bendito es Yahweh! Abran su Tanag Abran su Biblia Abran su Tanag En el Salmo 114 Este Salmo 114 Es muy importante Es el cántico Que valga redundancia Cantó nuestro gran Adon Yahshua HaMashiach Con sus discípulos Es el cántico de Pesach Es el cántico de Pesach Salmo 114 Dice el verso uno Yo los voy a esperar un momentito Allá Y acá también Sí, para que todos lo tengamos Bendito es el Abacados Salmo 114 Todos con fuerza Como si fuéramos uno solo Y debemos de ser uno solo Porque así es el cuerpo de Mashiach Amén Cuando salió Israel de Egipto La casa de Jacob Del pueblo extranjero Judá vino a hacer su Mishkan E Israel su señorío El mar lo vio y huyó El jardín se volvió atrás Los montes saltaron como carneros Los collados como corderitos ¿Qué tú viste, oh mar que oíste? Y tú, oh jardín que te volviste atrás Oh montes, ¿por qué saltáis como corderos? Y vosotros collados como corderitos A la presencia de Yahweh tiembla la tierra A la presencia del Elohim de Jacob El cual cambió la peña en estanque de aguas Y en fuente de aguas la roca Aleluya Dejen su tanar Y aplaudimos porque el Eterno es grande Y se merece eso y más Bendito es el Abacados Vamos a ministrar Cosas bien profundas Miren Bendito es el Abacados En el verso 3 dice El mar lo vio y huyó El jardín se volvió atrás Bueno, ¿a quién vio? A Yahweh Él estaba soplando su viento helado Para que el mar se dividiera Y en el jardín A través de los hijos de Israel A través de los Juanín A través después de Josué Con los Juanín De Yohushua Pero aquí hay algo más profético todavía El mar lo vio y huyó El jardín se volvió atrás Cuando llegaron a apresar a Yahshua Que de eso se trata este recordatorio de Pesach Para nosotros como mesijín Como mesiánicos Cuando llegaron a arrestarlo ¿A quién buscáis? A Yahshua el Nazareno Yo soy Y retrocedieron Y cayeron a tierra Él es el Rey Él es Yahweh Él es Yahweh Él es Yahweh Aquí tenemos Una preciosura Tenemos el Sefer Torah El libro de la Torah Los cinco libros de Moshe Y está escrita toda la Biblia Ahí, créemelo De hecho en Génesis En el capítulo 1 Y en el verso 1 Aparece Aleftab Quien es Yahshua El creador del cielo y tierra Eso ya lo han ministrado En las Parashot Y en diversos temas A través de todos estos años Aquí tenemos el Sefer Torah Aquel que lee este libro Y realmente lleva las cosas Que están escritas por el Eterno Su vida es transformada Totalmente Y de eso se trata Esta fiesta de Pesach Salir de las garras del diablo Para venir A los pies Y a los brazos de Yahshua Bendito es el abacador Y aquí está escrito Que si seguimos La Torah de Yahweh Viviremos Por la cual viviréis Dice el Eterno Yo voy a alzar El Sefer Torah Y voy a decir seis veces Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Y la séptima Quien es él Sigue la Torah de Yahshua Y vivirás Se oirá el toque del shofar Y una jalea corta Y los gritos de todos De júbilo Omen De Omen Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás 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 Sigue la Torah de Yahshua Y vivirás Aleluya Toda la vaca dos Por tu carta de amor Esulé Israel, gózate Israel Aleluya 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 Yahshua es la Torah viviente Por eso el dijo Y está escrito en Mateo 5.17 No penséis que he venido para quitar la Torah No, he venido para que se cumpla la Torah Él es la Torah Bendito es el abacado Vamos a reflexionar ahora En lo que es esta gran fiesta de Pesach Todos vamos a recordarlos Que ya tenemos más tiempo estudiando Torah Pero nos va a caer muy bien Todo eso es bendición Y no pierdas ningún detalle de esta bendita fiesta Padre Eterno Yahweh En el nombre de nuestro don Yashua Hamashia Ministra por medio de tu bendito Bajo de sed Múdese cualquier espíritu que no glorifique tu nombre Queremos hoy solamente tu preciosa voz En el nombre de nuestro don Yashua Hamashia Te exaltamos Pueden tomar asiento amados Sahin Bendito es el abacado Bueno llegamos a esta bella fiesta Después de tanto anhelo Después de tres años de no poderla celebrar en grupo Y bueno no se sientan mal amados Sahin Allá que se quedaron en casita Porque por órdenes del gobierno federal, estatal y municipal Tenemos un límite en el aforo Es decir en el número de personas En este caso de hermanos en Yashua Que podían haber venido a esta congregación No es culpa nuestra amados Sahin Si el Eterno lo permite una vez pasando las fiestas Yo voy a convocar otra vez Si el Eterno me lo autoriza Que puedan ir llegando otra vez por grupos Para que nos sigamos gozando Bendito es el abacados Aleluya Bueno miren amados Sahin Esta es una hoja No te bajes Es una hoja que yo puse en rojo Y no es irreverencia Es para enseñar Que nuestros pecados han sido perdonados Si tú ya te arrepentiste Y te apartaste de tus pecados genuinamente Ya el Eterno no te ve como un pecador Sino te toma como hijo Aquí en esta otra hoja Está Dice fornicación Dice adulterio Robo Mentiras Difamaciones Etcétera, 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 etcétera Entonces en esta bella fiesta Que celebramos los mexijín Los mesiánicos Ciertamente celebramos Que nuestros padres salieron De la tierra de Egipto Que quiere decir lugar estrecho Misraín Y eso ya lo he ministrado Y voy a dar una recordada Pero antes estábamos así Al arrepentirnos de nuestros pecados Y creer que Yahshua es el Mashiach Porque lo es No hay otro Mesías Él es el único Entonces el Eterno ya no nos ve así Desde los Shammai Sino nos ve Así Cubiertos por la sangre bendita De Yahshua Exaltemos su nombre hermanos Ven pronto Arrepiente Te deja el pecado Yahshua viene pronto ¿O prefieres esto? No Porque eso sería Condenación eterna Y esto es salvación En Yahshua Perdónenme la comparación Así en cuanto Papel a veces Es más Más Explícito uno Ahora Abran su tanagamado Sahín En Mateo Y van a notar Simplemente Que van a leer En su casa En este día En este día O sea mañana en la mañana Puede ser Porque es Shabbat No se trabaja Es decir aunque no sea el séptimo día Pero no se trabaja Porque es Shabbat Van a leer todo lo que es Mateo 26 Todo el capítulo 26 Y todo el capítulo 27 Eso es muy importante Mateo 26 Todo el capítulo Si Bueno Muy bien Pero vamos a ir al verso 47 De Mateo 26 Mateo 26 verso 47 Voy a ir tomando un poquito de agua Para lubricarme la garganta Toda gabaya Shabbat Muchas gracias por el agua Abba Mateo 26 verso 47 Dice Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él Mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales Koanín Mal traducido como sacerdotes Y de los ancianos del pueblo 48 Y el que le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prenderle Y enseguida se acercó A Yashua Y dijo Shalom Ahí no dice salve Es Shalom Que es el saludo De todos los hebreos More maestro Y le besó Yashua le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron Y echaron mano a Yashua Y le prendieron Y sigue la narración Por eso quiero que lean todos Allá en su casa Mateo 26 Y Mateo 27 Ahora ¿Por qué nosotros Recordamos todo eso? Porque somos mesiánicos Somos israelitas mesiánicos Creemos que Yashua Es el Mashiach Y lo es Él viene pronto Todas las profecías Que él dijo Porque él es el profeta De profetas Están cumpliendo Al pie de la letra No pienses que Apocalipsis Es un libro Que dio Juan No Él fue El que lo El que lo Transmitió El que lo dio Fue el ángel Pero el que lo dio Como tal Fue Yashua Es decir La profecía Todas las profecías Son de Yahweh Quien es Yashua Yashua Entonces Vemos como está el mundo Hoy es día 5 de abril Del año 2023 Estamos en vivo Desde la congregación Gozo y Paz Son 7 Con 25 de la noche Aquí en México Entonces todo lo que está sucediendo Lo dijo Yashua Entonces cuando Nos referimos Al apocalipsis de Juan Es porque lo escribió Pero quien se lo dictó Un ángel Un malaj Pero quien le dictó Al malaj Yashua Todas las profecías Se están cumpliendo Todas se cumplirán Él es el rey de reyes Él es El señor de señores Y profeta de profetas Todo se va a cumplir Ahora Por amor a los nuevecitos Que es Pesaj 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 es Pasar sobre Eso quiere decir Pesaj El pueblo de Israel Nuestro pueblo Pasó de la esclavitud A la libertad Igual nosotros Yo hace unos momentos Con los Roín En la oficina Que tenemos de visita Y con varios hermanos Que tenemos de visita Les decía yo Que vamos a festejar Este Pesaj De una manera especial Porque no sabemos Si vaya a ser De veras el último Recuerden ahorita hermanos Estamos en un lapso De paz y seguridad Entre comillas Créeme lo que si Es así No es que haya paz total En la tierra Porque en la En la Biblia dice Cuando digan Cuando digan Paz y seguridad No dice que cuando haya Paz y seguridad Después de todo Lo que pasamos Tu ya sabes a que me refiero Dos mil veinte Dos mil veintiuno Dos mil Prácticamente dos mil veintidós Ahorita es una especie De relax Que el Eterno Permitió No la élite El Eterno lo permitió Y hay que aprovechar Este Pesaj Como nunca hermanos Acá Y allá Y las fiestas Que podamos ministrar En este año dos mil veintitrés Primeramente el Eterno Entonces Como estamos viviendo O recordando Que el pueblo de Israel Nuestro pueblo Salió de la esclavitud Hacia la libertad Igual nosotros Entonces yo platicaba Con los reyes Apliquemoslo Aplícatelo a ti Yo me lo aplico a mi Esta fiesta Para mi Significa recordar Que mis padres Salieron de Egipto Esta fiesta Esta conmemoración Me recuerda Cuando Yahshua Me perdonó Mis pecados Y me hizo Salvo por su sangre Aleluya No lo tomes Como un acto histórico Porque lo es Si pero es verdad Y es divino Toda la historia En Shemot En Éxodo Pero no lo tomes Como salieron Nuestros padres No Salimos Salimos De Egipto Hermanos El pueblo de Israel En aquel tiempo Pasó Por entre el mar rojo Y eso Se vivió Como Tevilá Como bautismo Como se ha conocido La inmersión En agua En el nombre En el nombre de Yahshua Yashua 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 En Hebreos 5 Verso 9 Dice Rab Shaul Inspirado por el Ruaj HaKodes Porque Yahshua Yashua Es autor De la salvación Para todos Los que le obedecen Yahshua mismo Dijo Que no todo aquel Que le diga Señor Señor Entrará al reino De los cielos Entonces Que es Pesach En si Para nosotros Como mesijín Como mesiánicos Es el paso De la muerte A la vida Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y ahora vivimos En Yahshua Tenemos vida eterna Nuestro cuerpo Va decreciendo Pero nuestra alma Nuestra alma Es eterna Ahora vamos A primera de Corintios Amados Entonces repito No lo vean Como un acto Ah salieron Los hijos de Israel Salimos Salimos de Egipto Egipto Misraim Quiere decir Un lugar estrecho Eso es lo que hace Hazatán Y a su homicidio Reprenda con el pecado Nos estrechó Pero gracias Al eterno Hoy tenemos libertad Para predicar Su bendita palabra Compartirla Pero vivir nosotros En libertad No atados a nada Del diablo Bueno vamos A primera de Corintios Les decía Yo amado Sahín Y es algo Que Pablo Raúl Le enseñaba Primera de Corintios Vamos al capítulo 5 Por favor 5 y versos 7 y 8 Vamos para allá Vamos a recordarlo Y los nuevecitos Van a aprender también Primera de Corintios 5 Versos 7 Limpiaos pues De la vieja levadura Levadura está refiriendo Al pecado A la hipocresía Para que sea Es nueva masa Sin levadura Por eso es Hamatzot La fiesta de los panes Sin levadura Como sois Porque nuestro Pesach Que es Yahshua Ya fue sacrificado Por nosotros Ahorita voy a explicar eso El verso 8 Así que celebremos La fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad Entonces Pablo Pablo no enseñaba Otra cosa No enseñaba Romanismo No enseñaba Una doctrina extraña Enseñaba Torah Enseñaba esto Las fiestas de Yahweh Ahora Vamos a Éxodo 12 Por favor Vamos a ir a esas citas Por amor A nuestros hermanos nuevecitos En Éxodo 12 Voy a leer El verso 1 Vamos para allá Los espero un momento Éxodo 12 Y el verso 1 Habló Yahweh a Moshe Y Aarón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será principio De los meses Para vosotros Será este el principio En los meses del año O sea Estamos en Avif Primavera Si 3 Hablar a toda la Keilah De Israel Diciendo En el día 10 De este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Un cordero por familia Voy a hacer un paréntesis aquí Porque no va a ser Un pésar igual No Mira Dentro de poco Voy a dar una recta final Y voy a hablar Todo lo que es Porque el eterno Está tan airado Con la humanidad Por toda la alteración De lo que es Su genética ¿Por qué crees Hermano Atención todos Que la primer El primer animalito Clonado Fue una oveja Es decir Todo es burla Contra el eterno No creas que se les ocurrió Clonar una oveja La oveja Dolly Como Ah bueno Pues ya un animalito Ya ¿Por qué no clonaron Otra cosa? ¿Por qué una oveja? ¿Te das cuenta Por dónde va La situación? Bueno Voy a ampliar eso Después cuando yo De esa recta final Ahora La idea es que Durante cuatro días Tenía que examinar Al cordero Sí Como dice aquí El cuatro Más si la familia Fuere tan pequeña Que no baste Perdón Que no baste Para comer el cordero Entonces él y su vecino Inmediato Inmediato a su casa Tomarán uno Según el número De las personas Conforme al comer De cada hombre Haré la cuenta Sobre el cordero Cinco El animal Será sin defecto Subraya Macho de un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Y lo guardaréis Hasta el día Catorce de este mes Y lo inmunará Toda la queila Del pueblo de Israel Entre las dos tardes Entre las dos tardes Es cuando se Cuando se pone el sol Son diez minutos antes Así de fácil Es sacar la cuenta Ahora hermanos Entonces Durante cuatro días Se examinaba el cordero Que no tuviese Ningún defecto Bueno El día diez de Aviv Entró Yahshua Hamashiach A Jerusalén A Jerusalén Porque él es el cordero De Elohim Que quita el pecado Del mundo Y vamos a Juan En la besorá En el evangelio Como tú lo conociste Vamos para allá Juan Todos los hermanos Varones que están aquí Mientras yo Diga palabra Pueden ponerse el talid Así Para que no les dé Tanto calor Y ya cuando Cantemos Cuando oremos Cuando tomemos De pesa Si tenemos Puertos Tienen que Tener puertos Pueden ponérselo Hacia atrás Así No es pecado El pecado O sea La cuestión Es que el talida Si es para orar Yo no me lo quito Aquí para seguirme De largo Por así decirlo Amados Bueno Vamos entonces A Juan Juan 1 29 Vamos para allá Y todos estos temas De Juan Y Mateo Lucas Marcos Las cartas Todo eso ya está En este mismo canal Shalom 132 Bueno entonces Vamos a Juan 1 29 El siguiente día Vino Yohanan A Yashua Que venía a él Y le dijo He aquí el cordero De Elohim Que quita el pecado Del mundo Aleluya Entonces era una Ovejita En aquel tiempo Un cordero Y con él Pintaron los Dinteles de las puertas Para que cuando Pasara el ángel Destructor Si porque el eterno Tiene ángeles Que pueden matar Recuerda la guerra Con los Asirios 185 mil Asirios Muertos por un solo Malaj Por un solo ángel Entonces Yashua Es el cordero Él entró Él entró El día 10 De Aviv Y todos lo estuvieron Examinando Por cuatro días Todos lo estuvieron Probando A ver si no tenía Ninguna falla Y no lo encontraron De hecho vamos a Juan 18 En el verso 38 Juan 18 Verso 38 Juan 18 Verso 38 Dice aquí Los espero unos segundos Juan 18 Verso 38 Dice Le dijo Pilato Que es la verdad Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez A los yudín A los judíos Y les dijo Yo no hallo en él Ningún delito Nadie hallo Ninguna falla Nadie Ahora Si Pilato Que era un romano Perdido Porque Eso ya he ministrado Varias veces Dijo esto Como es posible Que los cuanín Dijeran Los sacerdotes Dijeran otra cosa Ahora Mucha atención Anterior A la muerte De Yahshua El sumo coen Sacrificaba Siete animalitos Atención Esto es una enseñanza Para todos Pero sobre todo Para los nuevecitos El coen Mal traducido Como sacerdote Sacrificaba Siete animalitos Y empezaba A las nueve De la mañana Nueve Diez Once Doce Una Dos Tres Por eso Yahshua fue colgado Del madero No como lo han enseñado A las tres de la tarde No, eso no existe Ahorita lo vamos a ver Fue colgado Del madero De la cruz A las nueve De la mañana Y expiró A las tres De la tarde Vayan anotando Todos esos datos Todos los que son nuevecitos Entonces Empezaba El sumo coen A sacrificar Un animalito Y al final Que terminaba De sacrificar Los siete animalitos Decía Consumado es Por eso Yahshua Hamashia Como es el sumo coen Él dijo Consumado es Ahora Vamos al evangelio Para que le entienda Por favor Con esa palabra No se espanten Los religiosos Marcos 15 Verso 25 Marcos 15 Verso 25 Y ahora Vamos a Darle A recordar Si la muerte El sufrimiento De Yahshua Pero vamos a Celebrar su resurrección Y eso va a ser En Bikurim Pero desde ahora Porque Yahshua vive No está muerto Marcos 15 Verso 25 Atención Todos los nuevecitos Tengan su marcador No es pecado Que marques en Shabbat Por favor No sean religiosos Marcos 15 Verso 25 Era la hora Tercera Cuando le crucificaron Cuando le colgaron Del madero Anota ahí La hora tercera Nueve de la mañana Perdón Para los que ya han Escuchado estas enseñanzas Es bueno recordar Entonces dice que era La hora tercera Las nueve de la mañana Verso 33 Cuando vino La hora sexta Ponle ahí Era las doce del día Doce del día La hora sexta Hubo tinieblas Sobre la tierra Hasta la hora novena Tres de la tarde Y ahorita voy a decir Un dato importante Sobre esto Entonces hora sexta Doce del día Hora novena Tres de la tarde Y a la hora novena O sea A las tres de la tarde Yahshua aclamó A gran voz Diciendo Eloí Eloí La masa Bagnatí Que traducido es Elohim mío Elohim mío Porque me has abandonado Me has desamparado Y ese es el salmo 22 Ahora atención Todos los maestros Los morín de la Torah De esa época Y desde antes de Yahshua Y ahora después de Yahshua Siempre empiezan un salmo Para que la congregación Siga diciendo el salmo Yahshua lo dijo Desde el madero Desde la cruz Porque recuerda No lo crucificaron los judíos Lo crucificaron los romanos El castigo de los judíos Era en un madero El castigo de los romanos Era en forma de cruz Ya lo he explicado Que lo copiaron De los fenicios Y de los cartagineses Ese tipo de castigo en cruz Y de eso De hecho De eso Hay constancia En miles y miles de escritos Ahora Él se hizo Yahshua se hizo maldición Por nosotros Si nosotros recordamos En Génesis 3 Vamos para allá En Génesis 3 Vamos para allá En Génesis 3 Busca en Génesis 3 Ahorita les digo Que verso En el verso 17 y 18 Bereshiv Génesis En el principio 17 y 18 Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste A la voz de tu mujer Y comiste del árbol De que te mandé Diciendo No comerás de él Maldita será la tierra Por tu causa Un dolor Comerás de ella Todos los días de tu vida 18 Espinos y cardos Te producirá Y comerás plantas Del campo Las espinas Se quitarán Por Yahshua En el milenio Porque eso es maldición Y en el milenio Viene a reinar Yahshua Mashiach Ya di un tema Sobre el milenio Está en video En varios idiomas En libros Descárguenlos Hasta el domingo O lunes Si Porque ya no será Shabbat Shabbatot Para que ustedes puedan Tener toda esa información Entonces Él se hizo Maldición por nosotros Pero vamos Todo este pacto Por eso Él llevó las espinas En su cabeza La maldición Sobre su cabeza Inclusive Pero todo este pacto Que mucha gente No entiende Porque está en religiones Y sectas Donde no les enseñan La verdad No les enseña La Torah Para quien fue Profetizado Porque todo es Profetizado Todo Estaba profetizado Este pacto El pacto De Yahshua Para la casa De Israel Y para la casa De Judá Vamos a Jeremías 31 Por favor Vamos para allá Busquen Jeremías 31 31 Vale la pena Ven a revisar Cada cita Y nunca te olvides De estas ministraciones Los que ya tenemos Un poco más de tiempo Pues a veces Ya sin un papel Podemos ministrar Pero ahorita Quiero hacerlo así No quiero que se me pase Ningún detalle Por amor a todos A los nuevecitos Bueno Jeremías 31 31 Y aquí que vienen días Dice Yahweh En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa De Israel Y con la casa De Judá Atención No es que la ley De Dios Como tú lo conociste La Torah Como la que yo presenté Los diez mandamientos Y los cinco libros De Moisés Ya caducaran No El pacto era Para casarse Con Israel Porque explico A Israel Por el pecado Del becerro de oro Y demás Le dio carta De divorcio Porque no entendió La casa de Israel Y eso fue Después de muchos años Y a la casa De Judá No le dio La carta De divorcio Entonces Para poderse Casar Según la Torah Él respeta Su propia Torah Tenía que morir Y resucitar Entonces Eso es lo que Estamos celebrando Hoy Conmemorando Diría yo Más bien El pacto No fue Para una iglesia X Una iglesia Fulana No Para la casa De Judá Y la casa De Israel Aquí lo estás viendo Es para la boda Para eso es Ahora Vamos a ir Otra vez Ahí En Donde estábamos En En Marcos Vamos para Marcos Otra vez Porque les quiero Comentar algo Que es muy importante Porque ha habido Varias preguntas Y bueno Quiero aprovechar Siempre en las Administraciones Marcos 15 Hermanos Aprovechar Para decir Varias cosas Y esto Si quiero que Lo anoten Todos Pero véanme Primero tantito Para que le puedan Entender Dice en el Verso 33 Marcos 15 Verso 33 Cuando vino La hora Sexta Quedamos Que son Las 12 Del día Hubo Tinieblas Sobre la Tierra Hasta la Hora Novena O sea Fueron Tres Horas De Oscuridad A ver Atención No anoten Nada En Pesaj La luna Prácticamente Ya está Llena Va a estar Más Llena Por así Decirlo Que ya es Un tantito De nada Para mañana Porque es 15 De Aviv De eso A la congregación Le estuve Mandando Algunos mensajes Entonces A ver Pesaj Es luna Llena Muchos Han comentado Que esto Fue un eclipse Total De sol Pero No lo fue Un eclipse Total Solar Aunque para el eterno No hay nada Imposible Se da en luna Nueva Cuando la luna Está oscura Prácticamente Y un eclipse Total De sol Dura cuando Muchos Siete minutos Con treinta Segundos Ahora pueden Anotar Era Pesaj Era luna Llena El eclipse Total Solar Se da En una luna Nueva No en una luna Llena Fueron No fueron Siete minutos Con treinta Segundos Que es lo que Dura un eclipse Total De sol Fueron Tres horas De oscuridad Que paso Ahí Fue una tormenta De arena Pudiera ser Llovió Tembló Porque las piedras Se partieron Y vamos a ministrar Algo más Sobre ello Pero la oscuridad Representa juicio Del eterno Así como los Tres días De oscuridad En éxodo Vamos a éxodo Veinte Por favor Vamos a éxodo Veinte Y aquí fueron Tres horas En éxodo Perdón En éxodo Diez Vamos a éxodo Veinte Están los diez Mandamientos En éxodo Diez Y vamos a ver En éxodo Diez Y verso Veintidós Y extendió Moshe Su mano Hacia el cielo Y hubo Densas tinieblas Sobre toda la tierra De Egipto Por tres días En pocas palabras El significado No simbolismo El significado De esas tres horas De oscuridad Era que el eterno Yashua Cargaba los pecados De todo el mundo Y el que quisiera Aprovechar la salvación Estaba ahí La salvación Eso significa Que el mundo Estaba en una oscuridad Cuántas horas Serían Es un decir Hermanos Ahora Con este mundo Perdido Y pecador Cuántas horas Es un decir Entonces queda claro Que no fue un eclipse Total de sol Aunque el eterno Puede haber hecho Cualquier movimiento De los astros Y haber hecho Que hubiera un eclipse No de siete minutos Sino de tres horas Ahora Busquen el libro De Amos Por favor Vamos para allá En Amos Si llegan antes Me esperan tantito Amos Capítulo 8 Verso 9 Vamos para allá 8 Verso 9 Amos 8 Verso 9 Amos 8 Verso 9 Dice así Acontecerá en aquel día Dice Yahweh El Adón Que haré que se ponga El sol A mediodía Y cubriré De tinieblas La tierra En el día claro Y está hablando De juicio Pero de un En este caso De cargar Los pecados Del mundo Anótalo Subrayalo Por favor Amos 8 9 Ahora Ya lo hicieron Vamos entonces A Zacarías El profeta Zacarías En el capítulo 14 Capítulo 14 En Zacarías Y vamos a ver El verso 6 Y 7 Y esto va a ser Y esto va a ser Cuando Yahshua Venga Aleluya Bendito es el Abacados Y el vendrá En un día De Yom Kippur Para perdonar A su pueblo Y dale Y dale su Y dale su paga A los impíos Que se han metido Con Israel Zacarías 14 Y a todos Los impíos Lógico que Se mantengan Todavía en vida En aquel tiempo 14 Verso 6 Dice así Y acontecerá Que en ese día No habrá luz Clara Ni oscura Será un día El cual Es conocido De Yahweh Que no será Ni de día Ni noche Pero sucederá Que al caer La tarde Habrá luz Porque él es la luz Pero todos estos Estos fenómenos Por así decirlo Sobrenaturales Que más bien son milagros O señales Como hemos venido Hablando sobre los eclipses Y las demás Las alineaciones planetarias Y demás Todo tiene que ver Con lo que está sucediendo Lo que sucedió Y sucede ahora En el mundo Aunque muchos No lo crean Ustedes sí Porque son hermanos Mesiánicos Ahora Vamos para entender El sacrificio único Y perfecto De Yahshua Mashiach Éxodo 6 Vamos para allá A Éxodo 6 En Éxodo 6 En el capítulo 6 Perdón El verso 6 Capítulo 6 Verso 6 Al 8 Y aquí está hablando En una manera simbólica De cuatro copas Búsquenlo Mientras tomo un poco de agua En Éxodo 6 Capítulo Verso 6 Perdón Por tanto Por tanto dirás A los hijos De Israel Yo soy Yahweh Y yo os sacaré De debajo De las tareas pesadas De Egipto Y los libraré De su servidumbre Y os redimiré O sea O sea Los compraré Con brazo Y con juicios Grandes 7 Y os tomaré Por mi pueblo Y seré vuestro Elojín Y vosotros sabréis Que yo soy Yahweh Vuestro Elojín Que os saqué De debajo De las tareas Pesadas De Egipto Nosotros estábamos Bajo las tareas De las tareas pesadas Del diablo Es lo mismo Ya yo como decía Reprenda el mal 8 Y os meteré en la tierra Por la cual Alcé mi mano Jurando que la daría Abraham Y Sayacob Y yo os la daré Por heredar Yo Yahweh Ahora entraremos Primero al milenio Pero a la nueva Yerushalayim Entonces A ver Para los nuevecitos Pueden ir anotando De una manera Simbólica Son cuatro copas Uno Te sacaré de Egipto Y eso está Profetizado Desde Génesis 3 15 Vendrá el Mesías La descendencia De la mujer La mujer es Israel Recuerden Apocalipsis 12 Y las señales De los cielos Y demás Te sacaré de Egipto Que quiere decir Te sacaré de la esclavitud Y éramos esclavos Del pecado Apliqué Apliquémonos Aplícalo a ti mismo 2 Aquí lo dice Te libraré de Faraón El Faraón Representa a Satanás Lo vamos a ver Y eso me hiciera reprenda Igual nosotros Nos libró De Hasatán Pero que sea de deber A romper maldiciones Y no volver a pecar Número 3 Te redimiré Es decir Para nosotros Como mexijín Como mesiánicos Te compraré Con mi sangre bendita Dice Yashon Nos compró Con su sangre bendita Es redimir Es comprar Punto siguiente Te daré la tierra prometida Ahora nosotros La nueva Yehushalayim Reinaremos con él Mil años Entonces Toda esta celebración Esta conmemoración Solamente es cada año No cada mes O cada Cada semana Con la Santa Cena Que te han enseñado Que te enseñaron Con pan Con levadura Es cada año Y es en esta fecha Hebrea Aleluya Gózate Entonces Si estás metido En alguna religión Eso no te sientas Ofendido Esta es la verdad Solo cada año Conmemoramos Pesach No cada mes Ni cada Semana Ahora La tercera copa De Te redimiré Es la copa Que Yashon Bebió por nosotros Es la copa Que era realmente Para juicio De nosotros Pero él la tomó Por eso dice Y eso ya lo he explicado Porque él es el Abba Padre Permite que pase de mí Esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya En Mateo Vamos para allá En Mateo 26 Vamos para allá En Mateo 26 Yo estoy seguro Que si estás contento Están contentos Aquí y allá Porque están aprendiendo Y exaltemos al Eterno Porque él vive Él vive Él no está muerto Él vive Aleluya Busquen amados Preciosos Preciosos En el Eterno Yashon Mateo 26 Mateo 26 Que ya les dije Que lo lean Todo completito Y Mateo 27 Y vamos a ver Mateo 26 Verso 30 Aleluya Dice así Y cuando hubieron Cantado el himno ¿Cuál himno? El Salmo 114 Anótalo ahí En tu Biblia Para que no se te olvide Jamás Salieron al monte De los olivos Y es cuando Yahshua Mashiach Es apresado Entonces Por siete días Aparte de hoy Por siete días Comemos pan Sin levadura Eso lo voy a estar Administrando todos Estos días Ahora vamos al Salmo 114 Amados preciosos Vamos para allá Ya lo leímos Pero vamos para allá Y entonces Entendemos más cosas Bendito es el nombre De Yahweh Salmo 114 Le puedes poner ahí Pesaj Ponle ahí Que no te dé pena Ahí Ay mi Biblia Está muy bonita No ponle ahí Si no No se aprende Yo tengo mi Biblia Toda subrayada Y con Etcétera Etcétera Si Pesaj Salmo 114 Cuando salió Israel De Egipto Te das cuenta Es Pesaj Recordatorio La casa de Jacob Del pueblo extranjero El pueblo extranjero Misraim Judá vino a ser su Mishkan E Israel su señorío Las dos casas Judá e Israel El mar lo vio Y huyó Tremendo El jardín Se volvió atrás Los montes Saltaron como carneros Los gollados Como corderitos Porque realmente El suelo Se estremeció Hermanos Y no pasaron En una Superficie Lodosa Porque se hubiera Atrasado El paso De los hijos De Israel El eterno Es tan bueno Tan perfecto Que secó Totalmente El mar Ahí Y pasaron En suelo Firme El es bueno El nos allana El camino Aleluya Aleluya Bendito es su nombre Que tuviste Omar Que huiste Vio a Yahweh Quien es Yahshua Y dice Y tu Yarden Que te volviste Atrás O montes Porque salta A veces Como carneros Y vosotros Collados Como corderitos A la presencia De Yahweh Tiembla la tierra A la presencia Del lojín De Jacob El cual Cambió la peña En estanque De aguas Y en fuente De aguas La roca Y este salmo Está explicado En este mismo canal Para que ustedes Lo busquen Ahora Mucha atención Soy médico Cirujano Y me gusta Siempre hablar De la expiación No de la pasión Esa palabra Es romana Con ideas romanas Quítatela Quítatela Ya Es la expiación El sufrimiento De Yahshua Para nuestra salvación Sabemos que 64 años Antes de Yahshua Pompeyo llegó A conquistar Jerusalén O sea Un romano Con cantidad De soldados Y demás Sabemos también Que Caifás Tenía un carácter Muy arrebatado Por lo que podemos Leer en la Biblia Porque en la Biblia También se puede leer El lenguaje corporal Pero es el lenguaje Verbal Aquí más bien Pilatos era un tipo Tímido Vendido al diablo Vendido al César Lo vamos a ver Ahorita mismo Por amor a los nuevecitos Pero ciertamente Todos estos acontecimientos Lo he dicho En otros temas de Pesac Eran acontecimientos O situaciones históricas Pero no era Historia de salvación Algunos dicen ¿Por qué Yahshua No se salvó? ¿Por qué Yahshua No huyó al Golán O a las montañas De Samaria? ¿Por qué no Yahshua Hizo esto? ¿Por qué no Yahshua? Él dijo que Doce legiones de ángeles Podían venir Imagínate cuántos ángeles No, es que no fue Un asesinato Ya lo he explicado Yahshua dio su vida Por nosotros Porque si se considera Un asesinato No habría salvación Tiene que ser La expiación total Él fue llevado Como cordero al matadero Como oveja Ante el trasquilador Dice Isaías 53 Y atención Esos versos No se leen En las sinagogas Judías ortodoxas Porque no reconocen A Yahshua Como Mashiach Pero él es el Mesías Y atención Piensan que esos versos Se refieren a Israel No Es al Mashiach Varón de dolores Experimentado en dolores En sufrimiento Ahora Vamos a Juan Por favor La besora Las nuevas buenas de Juan Tú lo conociste Como Evangelio Vamos a Juan 10 Y proclama Y proclama esta verdad Y después que se ha subido Este video Súbelo por todas Tus redes sociales Que más almas Conozcan Aleluya Hace un momento Antes de entrar Al Sidur en vivo Como estamos Estuve atendiendo Varios hermanos Nuevecitos Y muchos hermanos Y hermanas Nuevecitas Estaban metidos En sectas Etcétera Donde no les enseñaban Nada Y decían Que al ver un video De esta congregación Para la gloria del eterno Es siempre Nadie le puede robar su gloria Es la gloria Es de Yahweh Aleluya Dijeron Pero que estoy haciendo Celebrando un día Que no es Haciendo fiestas paganas Que estoy haciendo Y mira Ahora están acá Celebrando con nosotros Pesaj Bendito es el abacador Ahora Te esperamos a ti Amén Los esperamos Amados preciosos Busquen Juan 10 18 Es muy importante Que subrayes bien Esta cita Yo la tengo subrayada Pero la voy a Super subrayar Otra vez Porque el tiempo Pues va comiendo El color Juan 10 18 Dice Nadie me quita La vida Sino que yo De mi mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla A tomar Solamente El ojín Dios El ojín Para que la entiendan Puede hacer eso Este mandamiento Recibí de mi Abba Porque recuerda Él es la palabra Eso ya lo he ministrado Entonces no fue un asesinato Ahora Es bueno recordar esto Porque si se te olvida Entonces por eso se peca Miren Escuchen Y el Eterno Sabe que es verdad Lo que estoy diciendo Todos los días Todos los días Escuchaste bien Repito Todos los días Yo le doy Toda gaba Muchas gracias Al Eterno Por su sacrificio Único Y perfecto En el madero Todos los días Todos No hay un solo día Que se me pase Muchas veces Hice hojitas Con las oraciones Las tefilot Pero bueno Lógico Ya de tanto tiempo Pues ya se me lo sé De memoria Y todos los días Alzo mis manos A los shamanas Al cielo Le digo Toda gaba Yashua Por tu sacrificio Único Y perfecto En el madero Por el cual Yo soy salvo Y ahora Mi familia Y ahora Mi familia De familia Que son miles Y miles Y miles Y miles De hermanos Así lo digo Bendito Yashua Hay un fenómeno En medicina Que se llama Hematridosis Es un fenómeno Que se da Rara vez Pero se da Pero Yashua Lo vivió Lo sufrió Por eso está En la Tanakh Que se llama Hematridosis Desde yo Explicar Que Cuando hay un estrés Un estrés Intensísimo Entonces Los capilares De la piel Se rompen Por así decirlo En palabras sencillas Y entonces Se empieza a sangrar Pero en el Original Dice que caían Coagulitos Coágulos Pequeños De sangre Imagínate Ese sufrimiento Ahora Por eso Él dijo Abba Querido Papá Que aparte Esta copa Que no pase Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Fue una enseñanza Para que nosotros Hagamos la voluntad Siempre de la Vaca 2 Lo he ministrado Lo he ministrado En otras Conmemoraciones Fiesta de Pesach Fue una Confabulación Terrible Contra el K2 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 Porque como es posible Que un hombre Pero me refiero Hombre en cuanto Su fase humana Pero él es divino Con un mensaje De amor Tan hermoso Curando Leprosos Sanando Paralíticos Resucitando Muertos Tuviera un final Así Pero todo Estaba profetizado Hermanos Eso estaba En el plan divino Ahora La deuda Era enorme Era infinita Y solamente Alguien infinito Podía pagar La deuda Y él es Yashua Hamashiach Nuestro Adó Nuestro Lujín Nuestro Todo La deuda Era Aleluya Por eso No se dejen Engañar Nunca No se dejen Engañar Y voy a seguir Dando temas Sobre Yashua Es el Lujín Vaya Es que la Biblia Son cantidades Citas Si la deuda Era infinita No la podía pagar Un hombre Cualquiera Porque la sangre Está contaminada Por el pecado Pero su sangre No La deuda Era con Yahweh Y solamente Yahweh Quien es Yashua Yashua Quiere decir Yahweh es mi salvación Podía pagar Esa deuda Nadie más Ahora Ha sido el juicio Más injusto De toda la tierra Y de todos los tiempos Los mismos Yehudín Y ya lo dije No lo crucificaron Los judíos Él fue muerto Por nuestros delitos Y pecados Es decir Que aquí La flecha El dedo Señalador Entonces Decía yo Que ha sido El juicio Más terrible De toda la tierra De toda la historia Porque violaron Sus propias leyes La propia Torá A nadie Se le podía Juzgar De noche Y a Yahshua Lo juzgaron De noche Si no Velas Parashot A nadie Se podía Condenar A pena A pena De muerte Antes De Pesaj Y a Yahshua Lo condenan A muerte A pena De muerte Antes De Pesaj No se podía Condenar A nadie A pena De muerte Con un solo Juicio A Yahshua Lo condenan Con un solo Juicio El sumo Coen No debía De rasgar Sus vestiduras Y Caifás Rasgó Sus vestiduras Cuando lo dijo Blasfemo Porque Yahshua Dijo Claramente Ante ellos Que era Elohim Esa es la Situación Hermanos Ahora Siempre He administrado Que hubo Problemas O situaciones Más bien Causas Políticas Religiosas Y económicas Por lo cual Se le volvería A crucificar Ahora a Yahshua Otra vez A Caifás Se le echaba Perder un negocio Que tenía En el templo Eso ya lo estudiamos Había una tienda Que tenía Caifás De animalitos Y ningún animalito Podía ser sacrificado Si no era De esa tienda Se cambiaban Monedas Romanas Por las del propio Templo ¿Por qué crees Que lo sacó Yahshua Con el látigo? Pero a nadie Golpeó Que quede claro Pilato O Pilatos Como dicen otros Él no gozaba De simpatía Entre los judíos Cuando él Llega a Jerusalén Llega con imágenes Como llegaban todos De águilas Y lógico En la Torah Dice que no A las imágenes Entonces como Yudín Como judíos No podían Imágenes Ellos Los judíos Se quejan De aquel tiempo Con el César César Augusto Y este Le dice a Pilatos Que retire Las águilas Para que tenga Paz con los judíos Pilatos En venganza Con el César Y hubo más Y más problemas Con Pilato De tal manera Que los judíos Que confabularon Con el pueblo Porque el pueblo Amaba a Yahshua Las multitudes Lo seguían Tal vez por el pan Pero lo seguían Pero cuando Los cuanín Dijeron Digan Crucifíjenlo Cuando saquen A Barrabás En este caso Entonces Los El pueblo Empezó a gritar Si sueltas A ese No eres amigo Del César Entonces Aquí Vino Un Vino Pilato Vio un peligro Para su carrera Política Por eso dije Problemas Económicos Caifás Con la venta De animales Políticos Con Pilato Porque después De la muerte De nuestro gran Adón Yashua Hamashia Pero el resucitó Hubo una revuelta En Samaria Y Pilato Eso cuenta La historia Claramente Flavio Josefo Lo ministra también Hubo una revuelta Y sin previo juicio Pilato Crucificó A más de mil judíos Ese era el castigo De Roma Ya lo dije Copiado De los cartangineses De los fenicios Entonces El César Ya no lo aguantaba Más Lo manda a llamar Y en el trayecto De Jerusalén Pero si De Jerusalén Hacia Roma Se pierde ahí Pilatos De la historia Recuerda Problemas Políticos Religiosos Y económicos O causas Más bien ¿Cómo estás? ¿Guardas el Shabbat? ¿No será algo político? ¿Religioso? Me refiero ¿Económico? ¿Religioso? En cuanto digas No, yo estoy bien así Y no guardo el Shabbat Pero el Shabbat Lo dice el Todopoderoso El único Que nos puede llevar al cielo El único Ni los ángeles El único Yashua Bendito es su nombre Él dio la Torah Problemas políticos Problemas económicos No, es que no puedo Porque pierdo en Shabbat No Yo llevo años Guardando el Shabbat Y no he perdido nada He ganado mucho Bendiciones de todo tipo Y además De estar bien Con mi Hacedor Con nuestro Creador Al cual exaltamos Aleluya Bendito es ya Sogamashia Entonces hermanos Nosotros como mesiánicos Pesach es El paso del mar rojo Para nosotros los mesiánicos El paso de la muerte A la vida En ese tiempo En Jerusalén Lo he ministrado En otros temas Llegaban un millón Registrados De peregrinos A la fiesta de Pesach En Jerusalén Roma mandaba soldados Extras A Jerusalén Porque era muchísima gente Que se reunía Para la fiesta de Pesach En Jerusalén Entonces Bueno Pues si Roma Mandó más soldados Y el Eterno Permitió todo esto Es su plan divino Recuerden Te sacaré de Egipto Te libraré de Faraón Te redimiré Te compraré Te daré la tierra prometida Y era costumbre romana No judía Que se soltara Un preso Y prefirieron Al asesino Y ladrón Barrabás Y que se crucificara Se colgara Del madero hayazo Eso es lo que piensa La gente Ahora Ahora Alguien Dijo Yo no creo En Dios Y la mamá Que si guardaba Torá Le dijo ¿Crees que con eso Ya le echaste a perder La eternidad Al Todopoderoso? Al contrario El que está Cavando su propia tumba Eres tú Yahweh existe Y existe por siempre Bendito es el Abacados La flagelación Porque hay que pensar En todo esto Cuando yo le digo Al Eterno Todos los días En mi tefilá En mi oración Todo acaba Por tu sacrificio Único y perfecto Rápido pasa por mi mente Todo esto Que les estoy diciendo Porque tengo años De ministrarlo La flagelación Con cuero Con puntas Con unas picos De espuelas Digamos De hueso O de metal Y no era un latigazo Sino era desgarrar La espalda de Yahshua Y al que lo hacía Se le llamaba Lictor Lictor La corona de espinas Yo lo expliqué Y las espinas El por qué En Génesis Las espinas Eran de siete pulgadas Porque De todo esto Hay constancia Hermanos Tú dirás De don Saca esos datos Hay escritos Hay escritos De los meshijín De aquella época Que llegaron Hasta nosotros Así como hay tradición Judía Oral Verdadera De casa de Judá También de los mesiánicos Y dice Y dice el texto El Matillá Mateo Que le golpeaban Con una caña Y entonces Las espinas Se enterraban más Causando más dolor Dice Isaías 51 Como un gordero Cordero Llevado al matadero Y como una oveja Ante el trasquilador Y no abrió la boca Para quejarse Ahora ya entiendes Por qué Clonaron El primer animalito Y fue una oveja Una burla De Satanás Y a su Alhamashiar Le reprenda Ahora Dice Isaías Que lo golpeaban Y no contestaba Le jalaban la barba No contestaba Lo escupieron Y no contestaba Sufrió Deshidratación Un principio De shock Hipovolémico Como médico Lo explico Cuando se pierde Mucha sangre Y mucho líquido O agua Digamos Pudo haber presentado Un caso de confusión Un estado de confusión Pero no la tuvo La Biblia dice En Isaías 53 Barón de dolores Y todo para pagar Tus pecados Y los míos Pensemos en eso Si Está bien Nuestros padres Salieron de Egipto Es igual Nosotros Es igual Ya lo expliqué Como médico Porque no soy Ginecobstetra Pero un médico cirujano Ve lo mismo Que ve un ginecólogo Un ginecobstetra Cuando yo Medicaba realmente Ahorita Ya no veo Mujeres Pero la idea Está que Misraim Quiere decir Lugar estrecho El nuevo nacimiento Cuando la mamá Da luz Pasamos por un lugar Estrecho Que es la pelvis La vagina No estoy cometiendo Ninguna irreverencia Es creación De la vaca 2 Pero antes Tiene que reventarse La fuente El agua Y eso significa El nacimiento De cada ser humano A la imagen Y semejanza De Yahweh Que decidan Después otra cosa Que decían Que su padre Sea el diablo Es otra cosa Y la idea Es esta Que cada nuevo Nacimiento En Yahshua Pasamos Por el lugar Estrecho Si Y se tiene que reventar La fuente En este caso Por el mar De los juncos O el mar rojo Y en el caso nuestro Por el tevilá El bautismo Porque vamos a ver Que le contó Como tevilá Como bautismo A los hijos de Israel A haber pasado Por el mar rojo Se dan cuenta Cuanta sabiduría Hay en la Tanaj Cuantas cosas Que no podemos A veces ni comprender Ahora Nada más Como un dato histórico Pero también Tiene que ver Con lo que estamos tratando En esta fiesta De Pesach No cargó la cruz Cargó el patíbulo Y el otro madero Ya estaba preparado En tierra Por así decirlo Listo para levantarse Entonces llegaban Los crucifiles En este caso De nuestro garón Yahshua Gamashia No lo amarraron Fue con clavos Y no en la muñeca Porque se hubiera desgarrado Sino aquí En la articulación Y ya lo expliqué En otros temas médicos Aquí hay un nervio Que se llama nervio mediano Y duele muy feo Si uno se lo antecoge Y la mano Si es presionado Se pone en garra Entonces Así dio su vida Por nosotros Yahshua Gamashia O sea Si nosotros Pensamos en ese sacrificio Único y perfecto Decimos No padre No quiero pecar No me interesa pecar Quiero mantenerme en santidad Simón de Sirene Un habitante de África No se sabe si era judío Pero si que Amaba al eterno Porque llegó a la fiesta De Pesach Lo ponen a cargar El patíbulo Cuando Yahshua Hamashia Ya había caído Tres veces Pero no lo hicieron Por misericordia Los romanos Sino para que no se les muriera Yahshua en el camino Y acabara de sufrir En la cruz Terrible ¿No? Ahora Sus hijos Se convierten Porque Está registrado Y lo vamos a ver En breve En unas citas bíblicas Repito No fue por misericordia Los clavos Eran de 14 pulgadas El doble Que lo de las espinas Y ya lo ministré En otros temas Que los crucificados Porque eso hay muchos escritos Inclusive Flavio José También lo menciona Se apoyaban en los pies Para poder Poder respirar Otro poco Y entonces Por eso les quebraban Las piernas Para que ya no pudieran Hacer eso Pero estaba profetizado Que a Yahshua No le quebrarían Ni un hueso Bendito es el nombre Por siempre Pensemos en eso Hermanos Si vamos a gozarnos En las fiestas Claro Pero pensemos en esto Porque ese es el motivo Principal De esta reunión Y de los panes Sin levadura Porque es para Para recordar Todo lo que hizo Nuestro gran Adon Yahshua Masía Por nosotros Una vez que muere Yahshua Masía El velo del templo Que separaba El lugar K2 Del lugar K2 K2 Donde estaba el arca Se rasgó en dos De arriba Hacia abajo Cosa que no pudo haber sido Por un hombre Un hombre lo hubiera Rasgado de abajo Hacia arriba No aquí se rasgó De arriba hacia abajo Y por eso Rab Shaul dice Pablo Que tenemos acceso Al lugar K2 Kadoshim Ya les ministraba Yo en otros temas Cuando me voy a dormir Pongo varias almohadas Me pongo cómodo Y me pongo a orar Ya en silencio En la oscuridad Y luego padre Recuerdo el salmo 8 ¿Quién es el hombre Para que tenga de él memoria? Como dice el rey David Yo soy un hombre padre Con todas las limitaciones Pero tú me permites Hablar contigo El creador de cielos Y tierra El creador de galaxias Piensa en eso hermano Pensemos en eso Tembló Se oscureció Ya expliqué algo Llovió Las piedras se partieron Las piedras se partieron Y Y muchos ni siquiera se parten En el corazón El lanzazo que se le dio Vamos a Juan 19 Ahí adelantito Donde nos quedamos en Juan Juan 19 Juan 19 Juan 19 Verso 32 Y Al revés de 4 Dice así Vinieron pues los soldados Y quebraron las piernas Al primero Y así mismo Al otro Que había sido crucificado Con él Mas cuando llegaron A Yashua Como le vieron ya muerto No le quebraron las piernas Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante Salió sangre y agua Sangre Con eso pagó El eterno Todos nuestros pecados Y atravesó El séptimo espacio intercostal Yo lo puedo decir Como médico Con conocimiento de causa No estuve ahí Pero con conocimiento de causa Porque esa es la única forma De romper el corazón De partir el corazón De llegar a lo más íntimo Del corazón Y entonces Se desangró Hasta la última gota De sangre Dio Y el agua Porque es el agua De su bendita Torah Fue un derrame Fue un derrame Pericárdico Sí Pero Pero realmente Fue causado Por ese lanzazo Ahora muchos dudan De la resurrección De Yashua Y ahorita hay un tsunami Ya les decía yo De negar que Yashua Es el Mashiach Que Yashua es el Elohim Que no resucitó Etcétera Etcétera Pero vamos Que los discípulos Robaron el cuerpo Etcétera Bueno Entonces Los soldados Atestiguaron Y ellos estaban dormidos ¿Qué clase de testigo sería Si se está dormido? Dos Los apóstoles Estaban encerrados Con mucho miedo ¿Cómo se iban a enfrentar A una guardia romana Que estaba bien preparados Para la regla? Eran doce soldados Doce soldados Cuatro se mantenían en pie Cuatro Hincados Y cuatro acostados Pero despiertos Tenían que estar Preparados Hombres fuertes Altos Fuertes Musculosos Fuertes Preparados para la guerra Armados con cascos Con pechera Con lanza Con cuchillo Con espadas Con escudos Fuertes guerreros ¿Cómo iban a robar Los apóstoles El cuerpo de Yashua? ¿Cómo iban a perder su vida Los apóstoles Como la perdieron? Por una mentira ¿No? Y eso es muy importante Hermanos Que lo reconozcamos Ahora Vamos por favor A estas citas Permítame un segundo Vamos a Marcos 15 Vamos a Marcos 15 Marcos 15 Bendito sea tu nombre Yashua HaMashiach Que vives Y vienes pronto Por nosotros Aquí te esperamos Abba Arrua Behajalaun Rimbo El espíritu De la novia Dice Ven Marcos 15 Verso 25 Marcos 15 Verso 25 Ya vimos que era la hora tercera Cuando le crucificaron Recuerda eso Nunca se te vuelva a olvidar Y vimos el verso 33 y 34 Espero que lo hayas subrayado ¿De acuerdo? Eso es muy importante Porque si no entonces Todo viene como Como de cabeza O sea todo al revés Recuerden esas citas Ahora Vamos a Lucas 13 Y atención Todos los que son muy nuevecitos Y los que son amigos y amigas Que están viendo esta transmisión De la gran fiesta de Pesaj Si De la gran Lucas 13 Verso 10 No puedo terminar el tema Si no digo ¿Cuándo resucitó Yashua? Lucas 13 Verso 10 Enseñaba Yashua En una sinagoga en Shabbat Vamos a quedarnos hasta ahí En Shabbat Vamos al verso 31 Y es que siguió una secuencia Curó una mujer encorvada 12 años de enfermedad Las 12 tribus de Israel enfermas Necesitaban salvación Bueno Pero vamos a ver el verso 31 Aquel mismo día Es decir Shabbat Llegaron unos fariseos diciéndole Sal y vete de aquí Porque Dios te quiere matar 32 Y él les dijo Voy a ir y decir aquella zorra Y aquí he hecho fuera demonios Y hago curaciones Hoy y mañana Shabbat Reshon Lo voy a decir Sábado Domingo Y al tercer día Termino mi obra Al tercer día Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Ahí hay tres días Yashua murió A las 3 de la tarde De un miércoles Él es nuestro Pesaj Él tomó de Pesaj El 13 de Abid Porque Él es nuestro Pesaj Ya lo leímos 1 Corintios 5, 7 y 8 Entonces La idea es que Yashua Muere el miércoles Y resucita en Shabbat Miércoles Jueves Viernes Sábado Para que se entienda Tres días Si a ti te han enseñado Que murió el viernes Y resucitó el domingo ¿Dónde está el tercer día? Por lógica Viernes Sábado Domingo Y el tercer día ¿Dónde queda? No Y aquí no Mira como la Biblia Habla cuando murió Yashua Y cuando resucitó Recuerda todos estos datos Que di el día de hoy Y vamos a ver una diapositiva La van a ver a nivel mundial Amada Keguila Que está aquí conmigo Con nosotros Vean después el tema ¿Sí? Me voy a poner otros lentes Para poder distinguir mejor En la inscripción Que se leía Porque Pilato hizo un letrero En el madero Cuando Yashua fue puesto en el madero Tenía tres inscripciones Como podemos leer en Juan 19 Verso 19 al 22 Pilato escribió un letrero En piedra Que lo puso sobre el madero De Yashua Y la escritura decía Yashua De los Yehudín De los Yehudín decían a Pilato No escribas el rey de los judíos Sino el que dijo Yo soy el rey de los judíos Pilato respondió Lo que he escrito Escrito está Y miren Y miren De derecha A izquierda Todos los hermanos Que están en la Keilah Muy bien Después ustedes lo ven Los nuevecitos Yashua Anosrin Bemelaj Hayahudín Y las primeras letras Veanlas en rojo Yod Hei Bab Hei Yahweh Aleluya Aleluya Me voy a poner de pie Vamos a poner Dejen su Biblia Dejen su Tanakh Recuerden No estamos de luto Yashua vive Pero este va a ser Un momento muy Muy Es un memorial Y no podemos Estarnos riendo Es un memorial Bendito es El Abacados Vamos a ponernos Todos de pie Amados Sahin Bendito es Yashua Mashiach Voy a orar Por el pan Que en este caso Es pan sin levadura Matzot Y por el vino La oración es así A partir de ahora Ya no se aplaude Bendito es el Ojín Porque nos das El pan de la tierra En este caso El Matzot El pan sin levadura Y el vino Omen Veomen Ahora allá Y acá Vayan pasando Para tomar Su pedacito De Matzot Su pan sin levadura Y su vino Para que podamos Tomar de Pesaj Servidoras Servidores Omen Vayan pasando Vayan pasando Por su pan Y por su vino Vamos a tomar De Pesaj En este momento No nos reímos No aplaudimos No exaltamos No, es un momento Muy especial Porque Lo vamos a leer Ahorita en el Tanaj Voy a ir por él Por el Tanaj Bendito es tu nombre Yahweh Sebaot Y es que Yashua dijo Hagan esto En memoria De mí Hagan esto En memoria De mí Entonces Si nosotros Cumplimos los mandamientos Del Todopoderoso Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y con toda reverencia Él tomó El pan El vino Y Dijo Esta es La sangre Pero en simbolismo Que por vosotros Es derramada Y este es mi cuerpo Que es entregado Por vosotros Es decir Por la salvación nuestra Bendito eres Yashua Mashiach No coman todavía Del pan Hasta que se dé La indicación Vayan pasando Por su pan Y es algo Muy especial Lo que vamos a Vivir El día de hoy Toda Gavá Yashua Mashiach Y también Por sus hierbas Amargas Sus hierbas Amargas Hermanos Por sus hierbas Amargas Todos vayan pasando Yo solamente voy a cantar Vayan pasando por su pan Y por su vino Cuando salió Israel De Egipto La casa De Yacob Del pueblo Estranjero Judá Vino a ser Sumiscan E Israel Su señor Yoh El mar Lo vio Y huyó El jardín Se volvió Atrás Los montes Saltaron Como carneros Los collados Como corderitos Que tuviste O mar Que huiste Y tú Hoy arde Que te volviste Atrás Cuando salió Israel De Egipto La casa De Yacob Del pueblo Estranjero Judá Vino a ser Sumiscan Israel Su Señorío El mar Lo vio Y huyó El jardín El jardín Se volvió Atrás Los montes Saltaron Como carneros Los collados Como corderitos Que tuviste Que tuviste O mar Que huiste Y tú O jardín Que te volviste Atrás La libertad Siempre Siempre Será En Yahshua Hamashiyah Barujatá Adonai Elohim Melhaolam Rofejol Basar Unilazot Bendito Eres Elohim Rey Del universo Que sanas Todo el cuerpo Y maravillas Al actuar Barujatá Adonai Elohim Melhaolam Bokejibrin Bendito Eres Elohim Rey Del universo Que abre Los ojos A los ciegos Barujatá Adonai Elohim Melhaolam Malvish Arubmim Bendito Eres Elohim Rey Del universo Que vistes A los desnudos Toda Gabá Yashua Hamashiyah Barujatá Adonai Elohim Melhaolam Anote Layasfef Coaj Bendito Eres Elohim Rey Del universo Que das Fuerza Alcanzado Barujatá Adonai Elohim Melhaolam Oter Israel Betifará Bendito Eres Elohim Rey Del universo Que corona Israel Con belleza Barujatá Adonai Elohim Melhaolam Shelo Asani Aved Bendito Eres Elohim Rey Del universo Que no me hiciste esclavo Sino antes me diste libertad En el nombre bendito De Yahshua Hamashiyah Toda Gabá Baca Dos Toda Gabá Baca Dos Toda Gabá Yo tamaré Yo tamaré En breve De Pesaj Ahora que todos Tenemos nuestro pan Y nuestro Vino Y las hierbas Amargas Yo voy a leer Primera de Corintios Once Primera de Corintios Once Dice Dice Yashua 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 La noche Que fue entregado Tomó Pan Tomen el pan En su mano Entonces Y habiendo dado Toda Gabá Gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Son palabras De Yahshua Mashiach Amado Sahín Tomemos el pan Las hierbas Amargas Simbolizan Las lágrimas Que derramó Porque están En agua Salada Las lágrimas Que derramó Nuestro pueblo Israel Y las lágrimas Que nosotros Mismos Tuvimos Cuando nos Arrepentimos Genuinamente La amargura Que pasaron Nuestros padres Por estar En esclavitud Y la amargura Que pasamos Nosotros Por estar En esclavitud Con el enemigo Antes de conocer A Yahshua Asimismo Tomó También la copa Pero en este caso Vamos a comer De las hierbas Amargas Sabiendo Sabiendo que Significa Ahora La amargura Que nosotros Pasamos Antes de conocer A Yahshua Las lágrimas Que derramamos El paso Del mar rojo Omen Coman de las hierbas Amargas Dice el verso 25 Asimismo Asimismo Tomó También la copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto Recuerdas Jeremías 31 31 El nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mi Es decir Cada pesa Cada pesa Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte De Yahshua Anunciáis Hasta que Él venga De manera Que cualquiera Que comiere Este pan O bebieres Esta copa Del Adón Yahshua Indignamente Será culpable Del cuerpo Y de la sangre Del Adón Por tanto Pruébese Cada uno Asimismo Y coma Así del pan Y beba De la copa Porque el que Come y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Adón Se refiere Al cuerpo A la Keilah Juicio Come y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Duermen Pero para eso Yo estuve Ministrando A la Keilah Local y mundial Que se hiciera Un genuino Arrepentimiento Antes de tomar De pesa Tomemos del vino Si supiera Lo que está Sucediendo Ahorita En los Shammai Si supiera Lo que está Sucediendo Ahorita En los Shammai Bendito sea Saba En esos días Lo vamos a ver Y van a ver Que sucedió Ahorita mismo Amados En segunda de crónicas No habrá Sutanac Capítulo 30 Yo lo voy a ministrar Después Verso 27 Después Los cuanín Y levitas Puestos en pie Bendijeron al pueblo Como yo los voy a bendecir Al final de este sidur Y la voz de ellos Fue oída Y su oración Llegó a la habitación De Sumishkan Al cielo Quiero que sepas Que no solamente El Eterno Me está mirando a mí No No, no, no Porque yo soy cuerpo Parte del cuerpo De Mashia Que es la Keilah Y ahorita El Eterno Desde los Shammai Nos está viendo Lo que estamos haciendo Y a él le agrada Esto hermanos Créanme lo que le agrada Esto Le agrada Que guardemos Sus fiestas Que conmemoremos Su muerte Su sufrimiento La expiación Pero que celebremos Después Ahorita no aplaudan Su bendita resurrección Eso le agrada Al Eterno Eso le agrada Al Eterno Entonces Estate seguro Ahorita hermano Hermana Que el Eterno Nos está mirando Desde los Shammai Y yo les aconsejaría En silencio Que levantáramos Todas nuestras manos Y dijéramos Al Eterno Tú dilo en silencio Yo lo digo En voz alta Padre Eterno Yahweh Toda agabá Por la salvación En Yahshua Gamashiah Toda agabá Por tu sacrificio Único Y perfecto Toda agabá Yahshua Gamashiah Porque sabemos Que no estás muerto Sino que tú vives Y pronto vienes Por nosotros Toda agabá Por tu palabra Porque en tu palabra Vivimos realmente En libertad Abba Toda agabá Yahshua Gamashiah Porque eres bueno En tu nombre precioso Yahshua Gamashiah Te damos Toda agabá Ahora si podemos Aplaudir Omen Beomen Aleluya Aleluya En el año En el año 2013 En el año 2013 El Eterno me inspiró Una Jalel Un cántico Para Pesach Para dedicarlo Exclusivamente A este Pesach Bueno A Pesach Y la letra Dice así Exaltemos a Yahweh Nuestro Elohim Que nos dio libertad De eso se trata De esta fiesta Para seguir su Torah Porque una vez Que los hijos de Israel Salieron de Egipto Después les dio su Torah Por eso festejamos También Shavuot Después Pues en la letra Este Pesach Es memorial Memorial Es que es algo Muy importante Pues el tiempo El tiempo se acorta Pronto vendrá El Mashiach Te esperamos Oh Yahshua Por eso les mandé El cántico La letra Y la música Tengo los derechos De autor Los arreglos musicales Son de nuestro amado A Isaías Y ahora Y ahora todos Todos lo vamos a cantar Y fuerte Allá Y acá Amen De malo Con gozo Bendito el salvador Y ahora todos Oh Padre amado Vienes pronto Yasha Vienes pronto Toda la va Toda la va Padre Toda la va Y ahora Mesías Toda la va Exaltemos la llave Nuestro elogí, que nos dio libertad, para seguir su Torá. Este pésar es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach. Te esperamos hoy a su hogar. Esa hermosa llave, nuestro elogí, que nos dio libertad, para seguir su Torá. Este pésar es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach. Te esperamos hoy a su hogar. Bendito eres elogí, rey de Israel, rey de nuestras vidas, nuestro Mashiach. ¡Gracias! 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 Este pésar es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach. Te esperamos hoy a su hogar. Te esperamos hoy a su hogar. ¡Hoy a su hogar! Aleluya Bendito es el Abacadón Precioso Mashiach Precioso Mashiach, precioso Mashiach, precioso Mashiach Durante las ministraciones expliqué que es un cántico nuevo Porque eso se lo saben los 144 mil sellados Es un cántico nuevo porque va a ser nueva No la creación sino cuando venga Yashua las cosas serán nuevas Aleluya La osa pastoreará con una vaca, etcétera, etcétera Ya esto ya está todo ministrado Un cántico nuevo La letra y la música es de mi hija Leti, Palacios Gutiérrez Los arreglos musicales todos son de la Isaías Y después cantará y todos con ella Vamos a cantar todos, 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 todos Yashua vive, Aleluya Omen, exaltemos al Abacadón Yashua vive, Aleluya Yashua vive, Aleluya Yashua vive, Aleluya Yashua vive, Aleluya Cantamos esta Aleluya 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 Así es Así es Así es Él es el rey de justicia Su reino es para siempre Oh, cantará yashua cantico nuevo Exaltará yashua con regocimiento El rey de justicia ¡Ajamasías! ¡Qué tipo es, madre, amado! ¡Todos, todos! ¡Lomín! ¡Así es! Dios se ha resucitado y vive por la gran eternidad ¡Aleluya! Grande es el ojo ¡Amén! Bueno es el ador ¡Ok! Quien hace memorables sus maravillas es el ador ¡Ya, ya! ¡Qué hermosa es su palabra! Niñestra y redargullé Es muy útil para enseñar Bendecido sea su nombre Él es el rey de justicia ¡Así es! ¡Su reino es para siempre! ¡Ey! 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 ¡Aleluya! ¡Bueno es el ador! ¡Amén! ¡Así es! ¡Bes! 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 Así es Aleluya Elohim Aleluya Baruj Hu Aleluya Elohim Exalta de ser Aleluya Elohim Aleluya Baruj Hu Aleluya Elohim Exalta de ser Aleluya Aleluya Yahshua vive Yahshua vive Es el rey de la creación Su esplendor es grande Gran poder despliega Al sonar su voz Nadie se resiste Así es Aleluya Elohim Aleluya Baruj Hu Aleluya Elohim Exalta de ser Aleluya Elohim Aleluya Baruj Hu Aleluya Elohim Exalta de ser Aleluya Bendito eres Abacadosh Aleluya 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 Arrua de Jajalán Bimbo Bendito eres Abacadosh Muy bien Atrae Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahshua Jamasiak Porque Yahshua Jamasiak vive Yahshua Jamasiak vive Yahshua Jamasiak vive Aleluya 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 Dejalele al Eterno Ajin Bendito sea Abacadosh Antes de despedirnos De nuestros amados Ajin De la Keilah Mundial Lo único que puedo decir es La Shana Jabará Ville Ushalaim El próximo año En Jerusalén Aleluya Si es la promesa De Yahweh Levanten sus manitas Para tener el privilegio De bendecir Los amados Ajin Vamos a llegar ya Al final de la transmisión Levanten todos sus manitas Que Yahweh Que Yahweh te bendiga Y te guarde Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti compasión Levante sobre ti su rostro Y te de Shalom En el nombre bendito Y poderoso día Su camasía Con men Veo men Recuerden amados Sahirin Aleluya Mañana El servicio Es a las 7 de la noche 7 de la noche Hora central de México Aquí no En el centro de México No hubo cambio de horario Para que no tengan problema Y iniciamos con la fiesta De los panes sin levadura Que es el primer Shabbat De los panes sin levadura Es decir No vayan a comer levadura Nada de galletas Con levadura Nada Nada de pan Durante todos los próximos 7 o 8 días De acuerdo Y todos nos deseamos Jaxameah 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 Es un Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Jaxameah Shalom Shalom Leicaot Shabbat Shalom